Bienvenidos a un nuevo video y si, Mario Iribarren y Bania BlueDow celebran así su primer mes juntos. Aquí estamos, no nos hemos muerto, sino que hemos estado todo el día grabando y editando y ahora nos vamos a cenar para celebrar nuestro primer mes, pero estamos así de guapos. ¡Hola! Ya me he morido. Finalmente, vamos para la calle porque hemos estado muy productivos hoy. Muy productivos. Muy productivos. Muy productivos. Gracias, Fernando. Productivos, productivos y reproductivos. Ambos salieron a cenar hace unas horas, donde Mario conquistaba con cada ocurrencia a Bania. Dale, dale. Ahora, más cerca, más cerca. Alúmbete más directo. Alúmbete más. Así, así que te caiga. Esa, ahora sí. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papi. Digo una mesa, mano. Te doy la mía, si quieres. Te va a mover la comida ahí. Está que se mueve, está que se mueve el barco. ¿Cómo vas a comer ahí? La bella pareja bailó, se divirtió. Pero, se tomaron fotos y no dudaron en compartirlo en sus redes sociales. Pero bueno, señores. Mario y Bania están disfrutando de sus vacaciones juntos y a ellos se les ve más que felices. Bueno, hoy hemos venido a South Point a ver este hermoso sunset. ¿Qué no hay? Que no hay. Pero no importa, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos un lindo sunset. Arrima te nubes. Aquí estamos. No nos hemos muerto. No nos hemos estado todo el día grabando y editando. Y ahora nos vamos a cenar para celebrar nuestro primer mes. Pero no estamos así de guapos. Y ustedes, ¿qué opinan? Déjenme saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí en AE Gossip.